En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Martes 20 de febrero del 2018. Tenemos el día del caminante del cielo cósmico, Oxlajún Ben, el kin número 13. Hoy finalizamos la onda encantada del dragón. Trascendemos con el caminante del cielo. Perduro con el fin de explorar, trascendiendo la vigilancia. Sello la salida del espacio con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder de la navegación. Trascendemos aquello que nos limita. Para confiar en nuestro camino. Agradecer las bendiciones que poseemos. Explorando los espacios. Cada uno, cada una. Nos encontramos en una búsqueda. Diferentes maestros nos muestran piezas del rompecabezas. Pero el camino es personal e intransferible. El caminante del cielo, Ben. Es el sello maya número 13. Número místico. El caminante explora, vigila, viaja. Ayuda a unir el cielo con la tierra. Es un puente. Es a través de su transformación personal que logra esa unión. Nos recuerda el explorar, el vigilar los espacios. El espacio más importante para vigilar es nuestro espacio interno. Es nuestra mente. La mente es una herramienta maravillosa que nos ayuda a crear. Es importante manejarla. Evitar que nos maneje. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. El caminante vigila, se auto-observa constantemente. Trabajo con la mente. Trabajo con la mente es un trabajo de auto-observación constante. No es como que tomamos un curso y aprendemos a manejarla. La mente es como un potro salvaje. Hay que domesticarla. El caminante nos invita a viajar. Un excelente día para explorar. Cuando viajamos, expandemos nuestra conciencia. Vemos nuevas maneras de vivir. El tono 13 numerología maya las dos barras y los tres puntos. El tono cósmico tono de la trascendencia. Trascendemos para confiar alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de el dragón que hoy la finalizamos. A través de la energía del caminante del cielo. Trascender el ego. Esa personalidad que nuestra mente ha creado y sentimos que nuestro valor como persona depende del título profesional. Depende de las posesiones, del dinero. Entre más posees, más poseído te vuelves, desafortunadamente. Trascender no somos esa personalidad. nuestra felicidad nuestra felicidad no depende de las posesiones, es una decisión personal. Trascender esas creencias que nos limitan. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Cambia tus creencias, cambia tu vida. nos guía cabal, la tierra, el sello 17. La tierra es nuestra madre, somos expresiones de ella. La tierra nos está soñando a la existencia, nos invita a conectarnos con la naturaleza. la naturaleza es la más grande maestra y sanadora. La naturaleza nos brinda paz, armonía. Sentarnos como un chamán, como una chamana, lo haría en un bosque, en paz, en armonía, observando, sanando. La tierra nos invita a mantenernos en el aquí y ahora, canal central. De esa manera vemos las señales que se nos envían. Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales tienen el potencial de cambiar nuestra vida si nos mantenemos en el aquí y ahora. La tierra nos invita a sanar. Continuamos en la onda encantada del dragón. El dragón finalizamos estos 13 días. Vamos a comenzar la onda encantada del mago magnético. El dragón nos recuerda nos recuerda el confiar es la nutrición nada nos va a faltar en nuestro camino caminar nuestro camino con un corazón abierto agradecer entre más agradecemos más bendiciones recibimos. La mayoría deseamos dime qué tanto deseas te diré qué tan vacío qué tan vacía estás dime qué tanto agradeces te diré qué tan plena qué tan pleno eres. Aprender a recibir somos merecedores de la abundancia la abundancia saber que realmente nada nos falta en nuestro camino ser asertivos decir lo que sentimos sin molestarnos ni ponernos sumisos. Si te interesa conocer más acerca de tu dualidad las tendencias cómo integrarla conocer tu propósito tus dones tus desafíos visita factor maya.com tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico de gran ayuda archivo pdf 50 páginas video luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en armonía para toda la humanidad de acuerdo a la voluntad divina bajo la gracia de manera perfecta gracias gracias madre padre por las bendiciones hay un un acú pero ama ella y bajo no no no